Bienvenidos al frontón Luis Fernando Gareita, hoy aquí en Tierras Alavesas en Legutio para disfrutar del choque entre Uribe y Garmendia de Colorado frente a Iribarren y Vergera de Azul. Hoy segundo choque de la competición Lengue 2022, ahí vemos cómo está la clasificación hasta el momento, encabezada por Elizalde y Aldave con un punto y un más cuatro en cuanto a su overage, últimos colocados Echevarria segundo, Diego Iturriaga que perdieron su choque por 22-18 en la primera jornada en el frontón San Francisco Javier de Lodosa. Saludos pelotazales a todos como solemos decir habitualmente y hoy dispuestos a disfrutar de esta segunda jornada de la competición en Lengue, una competición muy equilibrada y que nos va a llevar prácticamente hasta comienzos del verano con nuestras retransmisiones y nuestros choques. Hoy visitamos Tierras Alavesas, ya han escogido el material al meter en el cestaño en los momentos previos al choque, el público que se ha dado cita hoy en su mayoría aquí en el frontón a la vez, Manuel Arena que será el juez de la contienda y han realizado el paseillo los cuatro pelotaris, se lanza la chapa para el sorteo del saque y finalmente aunque se está haciendo derrogar esa chapa ha salido del color rojo, así que serán Uribe y Garmendia los que pondrán la primera pelota en juego en el partido de hoy, ya seleccionando el material que previamente como decíamos ya han seleccionado para meter las seis esferas en el cestaño entre los 103 y los 105 gramos, han estado todas las esferas y vamos a conocer un poco más de los cuatro protagonistas en la jornada de hoy, el delantero colorado David Uribe Espina, este pelotari de Ezquerecocha, 22 años, nacido un 3 de junio del 99, unos 78 de altura, 77 kilos de peso para este a la vez delantero de la promotora Garfe y que este año 2022 a buen seguro que querrá calarse esa apreciada chapela, su dupla, su zaguero en esta competición, Beñat Garmendia Achutegui, nacido un 16 de diciembre del 97, 24 años para este guipuzcuano de Beasain, un 81 de altura, 77 kilos de peso, zaguero de Garfe y que hacía su debut en la soriana localidad de Cobaleda, también con victoria y que ya está metido en competición, sus rivales hoy, el delantero azul Iribarren, Xavi Iribarren, Casas, nacido un 11 de diciembre del 97, 24 años también para este pamplonés, Navarro, un 80 de altura, 78 kilos de peso delantero de Garfe y que también nos recuerda que está fincado en Álava y bueno, que tiene una multitud de seguidores que hoy también se han dado cita aquí en el frontón de Legutio y que va a estar respaldado a lo largo de todo el campeonato por Josu Bergera Azqueta, Bergera deportivamente, nacido un 18 de junio del 90, 31 años, el más veterano del cuarteto en la jornada de hoy, este pelotari de Arruazú, Navarro, un 85 de altura, 93 kilos de peso zaguero de Garfe. Así que nada, ya prácticamente todo presto y dispuesto con los cánticos de la afición, los ánimos sobre todo para Iribarren, aquí en el frontón Luis Fernando Gareta con la pelota en posesión de David Uribe, ya haciendo esos botes característicos con su saque por dentro pegadito a la pared lateral y ahí está el Alavés poniendo la primera pelota en juego. Para el resto, Josu Bergera, David Uribe en ese machete, esa volea para comenciar el partido inicio, buena defensa por parte de Iribarren, el golpeo de Garmendi a la zaga, atento Bergera. Ahora Beñat y ha decretado falta el juez, así que primer error en el partido, Bergera que no está del todo de acuerdo, pero indica el juez que ha escuchado la chapa. Vamos a ver la repetición, golpeo de Bergera, toca pared izquierda y ahí contacta con el fleje. Y aunque Garmendi todavía no se ha dado por enterado y suelta un buen zurdazo, pero ya el juez ha levantado la mano y ha dado el primer tanto a Colorado en este partido. Segunda jornada de la competición Leng 2022, se abrió la competición con esa victoria como decíamos en Lodosa por parte de Elizalde y Aldave por 22-18 ante Echevarría segundo e Iturriaga. Y hoy segunda jornada aquí en Tierras Alavesas en Legutio con duelo a la vez en los cuadros delanteros, prácticamente a la vez, ya decimos que aunque Iribarren que ahora contacta con la pelota es Navarro, pues está afincado en Vitoria y el de Esquerecocha atrás un guipuzcuano, el zaguero colorado, Beñal Garmendia, uno Navarro. Yosu Vergera, uno cero de inicio tras ese error que ha decretado el juez de Vergera para Colorado. Y veremos hoy que otra pareja consigue un punto en competición. Ya les lo explicamos la pasada semana, pero si hay que reincidirse hace, les iremos comentando a lo largo de toda la retransmisión en qué deriva esta competición. Bueno, pues 2-0 ya para Rojos, Merceda, los dos errores de Azules. Vamos a ver la repetición, la entrada de gancho de Iribarren. Ha estado atento David Zuribe con la derecha, a pesar de ser zurdo, para poner la pelota buena. Y ahí Vergera con la izquierda, pues que se le cae la pelota. Ánimos para Iribarren y todo el público que llena el graderío. Y aquí en Legutio, dos muy buenas entradas en competición. Tanto en Lodosa el pasado fin de semana en nuestra retransmisión de San Francisco Javier, también muy buena entrada en el Luis Fernando Garaita de Legutio. La pelota de nuevo en juego, como decíamos, seis parejas en liza. En un todos contra todos, esta liguilla inicial, las cuatro primeras clasificadas que conseguirán un punto por victoria, se medirán en semifinales, primera contra cuarta, segunda contra tercera. Y de ahí, pues, las dos ganadoras, lógicamente, a la final. También tenemos una competición individual, que de nuevo ha puesto en marcha a la promotora Garfe, al mejor pelotario de cada partido, al MVP. Que en Lodosa, pues, el que consiguió mayor puntuación fue Josebal Dabé y que encabeza de momento también esa competición. La votación se hace tanto por parte del público, como por parte de los técnicos de Garfe, como por parte de la prensa acreditada en el choque. Bueno, pues, 3-0 para Rojos. Están amortizando muy bien los errores de Azules, sobre todo de Josu Bergera, que yo creo que le ha desconcentrado, ¿no? Esa primera falta que ha decretado el juez. Sabemos que Bergera también es un poquito diésel, le cuesta entrar un poquito en los partidos, pero ha concedido ya tres pelotas a la pareja colorada. Es errores no forzados, vamos a decir, y eso hace que se adelanten en el marcador por 3-0 el de Querecocha y el de Bea Sain. Bueno, y su Bergera ahí con la pelota seguro que irá creciendo enteros a lo largo del choque. Para rápido también el partido, cuatro minutos y medio, que puso la primera pelota en juego David Uribe. Y colorados por encima en el marcador. El saque David Uribe, lo hace por dentro. Bien, Iribarren que entra de aire al corte a Bote. El de Querecocha, Joshua Bergera, con la derecha. Armendia, la lleva buena. Ahí va el de Arroazu. Tiene reconducida hacia pared lateral, pero puede meter muy bien la derecha el de Bea Sain. Interviene Iribarren. Llega Armendia al terreno de su delantero para golpear atrás. Ojo también con este frontón, este Luis Fernando Garaita. Ahí ven como ese suelo pintado, pues salta algo de brillo. Es un frontón propicio para los pelotaris que atacan para intentar terminar. Lógicamente porque dificulta la defensa, esa rapidez en la salida de la pelota. Error ahora de Beñat. Así que primer tanto para Azules. Los taberos hasta el momento protagonistas en el partido. Y el primer tanto a la zaga para el pelotari de Arroazu. Y que rápidamente se han ido la pareja azul al cestaño para intentar poner otro material en juego. Hablábamos por el frontón San Francisco Javier Delosa, que tiene ese suelo de asfalto pulido, perfecto para la práctica de nuestro deporte. Suelo aquí en Legutio, este suelo pintado, no excesivamente brillante. Es un poco rugoso, pero más rápido y más idóneo para el juego de ataque. Y sobre todo, bueno, poder despistar un poquito como ha hecho hasta el momento con los tagueros a la hora de afrontar el bote de la pelota. Bueno, buen golpeo ahora ahí de Iribarren. Cruzando pelota. Garmendia ahí en pared. Logra sacar esa pelota en primera instancia. Y ahora ese zarpazo del diarruazo. Ahí va Corazado Vergera. Para meter pelota ahí hacia pared. Y encontrar que Beñal Garmendia no puede poner la pelota buena. Pues tanto para Vergera. Lleva tres errores. Prácticamente lo ha hecho todo hoy él. Hasta el momento en el partido. 3-1 en el marcador. En favor de Rojos. Hasta el momento. Ejecutará su primer saque en el partido. Ahora... Xavid Ibarren. Los pelotarios que... Bueno, pues casa fulgor. Debut. Lo hacía con Garfe. En el frontón de Sartaguda. Vamos a ver ahora. La para por dentro. Y no llega David. Así que primer tanto. Para el delantero Navarro. Con esa paradita por el rincón. Reduciendo su desventaja a la pareja azul. Bueno, tres debut que hemos tenido con Garfe. En esta temporada. El primero que fue el de Beñal Garmendia. Lo hizo en Cobaleda. En Soria. Con Victoria. Luego tuvimos el de... Echevarría. Segundo en el Santanape de Guernica. Y después el delantero. Xavid Ibarren. En el Sartaguda. Un auténtico partidazo. Disfrutando de la despedida de Titín. Tercero. Bueno, la pelota de nuevo en juego. No arriba. La pareja roja medio frontuis. Josué Bergera. Garmendia. Golpea ahora. Garmendia Arrugazu. Quiere meter pelota en pared. Garmendia con la zurda. La saca bien. Ibarren de Sotamano con la zurda. La pone lejos de Sotamano también. El de Beasain. Y rodilla en tierra para Ibarren. La panora por dentro. Llega Beñal Garmendia. Vaya. Canzado ahora en el rincón. Del Guibuzcuano. David Uribe a bote con la derecha. No encuentra altura. Conduce hacia pared de Ziribarren. Bergera. La vendia que se cae un poquito el pelotazo. Atento el Navarro. La busca ahora de aire con el gancho. Levanta la mano David Uribe. Yo creo que también el juez ahí lo hace. El tanto va a ser colorado. 4-2. Dos arriba para Rojos. Tras ese primer error en el partido para Xavir Ibarren. Ahí la devolución de Garmendia. Lo vemos en la repetición. Ese gancho. Ahí abrazo recogido como bota fuera. Lo hemos visto muy claro en la repetición. Más allá de la raya de contracancha. No por mucho. Pero el juez atento. Ha decretado que el tanto correspondía colados. Ahí lo vemos. También de nuevo como la pelota bota en la contracancha. Pues dos arriba para Rojos. Siempre han estado por encima en el marcador. Ya sobrepasamos los 10 minutos desde el comienzo del partido. Al saque David Uribe. Resto de aire de Ibarren. Pea atrás con la zurda. Por pared es de Esquerecocha. Buen pelotazo. Vergera. Que la saca. Garmendia. Madre mía. La pelota va también hasta el 9 prácticamente. Acorazado Vergera al verde. El boleón. Golpe característico. Un machete de Uribe. Ibarren atento. De la pelea entre los zámeros. Garmendia. Sotamano con la izquierda de Ibarren. La pone lejos. Desde el 9. El guipuzcuano al verde. El gancho de Ibarren. Uribe que defiende con la derecha. La quiere parar. Pero tímidamente lo hace Ibarren en el rincón. Se le cae el pelotazo a Vergera. La levanta David Uribe. El partido va con ritmo. Uribe con la derecha. Saldes el zurdo. Ya ven que desplaza bien. Con su mano diestra. Bueno. Para él no tan diestra. No sé si vamos a tener un des significado. Entendemos diestra como acertada. Y no en cuanto a su mano derecha. Nunca diremos siniestra. En cuestión de izquierda. Algo que solo verás que no lo contemplo. Esa historia que tuvieron contra los zurdos. Es algo prácticamente inexplicable. Si eres zurdo, eres zurdo. Y si eres no de derecha, sino diestro. O ejecutas tu mano hábil en la derecha. Pues con esa tendrás que utilizarla. Aunque vemos que cada vez son más ambidiestros. Vamos a decirlo. Todos los pelotaris. Que ejecutan los golpeos con maestría. Con gran técnica. Con ambas manos. Bueno, en menudo fregado me estaba metiendo. Me parece que poco a poco he salido dignamente. Bueno, ataque ahí. Iribar en la dejada. Llega David Uribe. Iribar en la cara. Vamos a ver. Vamos a ver. Vendiat, Vendiat. A la zaga. Cubierto bien esa zona en el ancho ahora. El de Bea Sain. A la media hora quiere encontrarlos a alta. Pero luego no le camina mucho la pelota. En el suelo. Vamos a ver qué hace Uribe. La para. Llega ahí. Iribar en la pelota. Tanto para Colorado. No ha logrado alcanzar la pelota. Gesto de rabia. De David Uribe. Esa paradita por el rincón. Su primer tanto en ataque. Para el de Izquere. Cocha. Tres arriba para Rojos. Vemos. Se ha metido bajo la pelota. Como Iribar en ahí. Llegaba ya prácticamente al segundo bote. Se ha lanzado. Muy meritorio. El intento de defensa. Del Navarro. Ahí. Qué bien ha llegado Uribe a defender la pelota. Ahora abierto al ancho. Garmendia. Cubriendo como decíamos ahí. En el ancho perfectamente. Vergera. Que la pone en el verde. De nuevo el equipo escuano a la zaga. Vergera. Que la pone. Y ahí la paradita. En el rincón. La primera para David Uribe. Eri Barren. Que no llegaba a poner la pelota buena. Bueno pues. El choque que está resultando. Entretenido. Así como. Lo viene siendo toda. La competición. O sea que ahora de Uribe. Prácticamente nos dan tiempo a comentarles otras cosas de la actualidad. Pelota sale. Pero. Hay que estar con el directo. Ahí. Golpea Garmendia. Buen pelotazo. Del equipo escuano. Acorazado Vergera. Al verde. Ahí va Garmendia. Ahí va. Cansado hay. Lo que se le ha cruzado. Pero. El juez da tanto colorado. Bueno. Se podía haber valorado la vuelta. En esta jugada. Eri Barren y Vergera no lo entienden. Abren los brazos. Eri Barren incluso se va a hablar con el juez. Y el juez que no va a cambiar de decisión. La verdad que cuando compites contra un zurdo. Esas acciones delante. Pues suelen ocurrir. Pasaba mucho a Miquel Unano. A González sobre todo. A Salamenos. Vengamos el golpeo de Garmendia. Van mirando los dos la pelota. Se le quiere evitar. Uribe a Iri Barren. No le ve. Pero se interpone por medio. Bueno. Pues cualquier decisión hubiésemos visto acertada. Como las decisiones del juez. Pues esa criterio del juez. Pues es acertada lógicamente. Pero bueno. Si hubiese dado vuelta. Como decimos. Tampoco hubiese ocurrido nada. Uribe no veía a Iri Barren. Y pues lógicamente se le ha acosado claramente. Y pidiéndole golpear con limpieza esa pelota. Bueno. Sexto tanto. Para. Colorados. Vamos a hacer también a. Bueno. Sexto tanto un poco complicado que hemos visto. Y que finalmente ha caído del lado de Rojos. Bueno. Saca Uribe. Al resto. Iri Barren. Pelea ahora de ambos delanteros. De poder a poder. Deja pasar. Delantero azul. Para el golpeo de ancorazado. Vergera. Vaya misilazo ahora. Si hasta el 9. La pelota. Un poquito hacia adelante. Vaya parada ahora Diri Barren. La alcanzada de David Uribe. El dos paredes de Diri Barren. Vamos a ver qué hace Garmendia. Carambola también. No llega yo. Su vergera tanto. Perfecto. Enorme. Magnífico el canto para Colorados. 7-2. Más 5 para Rojos. Vaya calambola final. Por parte. De Beñá Garmendia. Vamos a empezar la repetición. Vaya alcanzada ahí de David Uribe. Golpeándose contra Pared. En dos paredes de Diri Barren. Casi le golpea la pelota a él. Y ahora hay Garmendia en el ancho. Que no se lo ha pensado. Artista. Sí señor. El gesto de rabia de Uribe. Vaya tantazo. Acaban de hacer Rojos. Ahí la paraba por dentro. Diri Barren. Esa alcanzada es enorme. Muy meritoria de Uribe. En dos paredes. No pensaba que iba a llegar Garmendia. Pero lo que tampoco pensábamos nadie. Es que no iba a soltar a la zaga. Sino que se iba a cascar. Ese dos paredes. Para elevar la ventaja de Rojos. A 5. Un poco más de un cuarto de hora. 16 minutos y medio desde el comienzo del choque. Y ya van 5 arriba. 7-2. Esto es la competición. 638 pelotazos a Buena. Se repartieron en Logosa. Hoy aquí el partido va mucho más rápido. Pero la tensión. La importancia del punto. Pues también es importante. Cuando acabamos de ver. Un nuevo tanto para Rojos. El primer tanto de saque para David Uribe en el partido. Más 6. Para la pareja compuesta por el de Ezquere Cocha. Y el de Asain. Bueno pues han acudido al sede. Descanso. Yo creo que Josu Bergera con buen criterio. Le ha dicho Eri Barren. Mucha más veteranía en Bergera. ¿Quién se ha hecho? Vamos a tomarnos un respiro. A ver cómo podemos reconducir esto. Si nos ha escapado demasiado rápido desde el inicio. Como vemos el primer saque del partido para David Uribe. Bueno los cuatro pelotarios ya sobre la cancha. Vamos a ver qué tal les ha saltado el descanso a Zules. Y si son capaces de reactivarse. Sobre todo en el marcador. Al resto Iri Barren de aire. Armendia. Viene arrimada esa pelota. Bergera la saca de pared con la zurda. De nuevo el equipo escuano. Yosu. Ventaja de seis para la pareja roja. Lo decimos. Primera clasificada en competición. Elizalde y Aldave con un punto. Hasta el momento cierran la competición. Echevarría segundo. Echevarría segundo. Y Turriaga. Bueno ahí. Intentaba atacar de nuevo Uribe. Para Garmendia sacado como ha podido. Vamos a ver qué hace. Yosu Bergera. Y que bien cruza. Hacia pared. Problemas para Beñat. Lo solventa. Y Barren la para por dentro. Llega bien al rincón. En el equipo escuano. Bergera. Y ahora el gancho de David Uribe. Terrible. La defensa de Iri Barren. Bueno. Bueno. Ha levantado la mano el juez. Le ha dado dos botes en la defensa. Yo creo. Bueno. Como se queja Iri Barren. Hasta el momento. Dos acciones polémicas. Y las dos han caído. En detrimento de Azules. Vemos. Primero la parada por dentro. Como ha llegado Viñaga Armendia. Que le ha sacudido bien a la pelota. Vergera. Vergera. La ha puesto a buena. Y ahora ahí va el gancho. De David Uribe. Era un bote. Y ahí. De que. Contacta el segundo bote. El juez del partido. Bueno. De hecho. Leren a Bamisa. En este caso. Azules un poquito. Desesperados. Tampoco les está acompañando la suerte. Dos acciones. Un poco polémicas. Y al final. Han sido tantos de Colorado. Que se escapan. Siete arriba. En el marcador. Importancia ya. O sea. Ventaja ya importante. Queríamos decir. En este comienzo de choque. Colorado. Que ha salido terrible. Uribe. Uribe que no quiere que se le escape. Este primer punto. Para sumar en la clasificación. Ya decimos que las cuatro primeras parejas. De las seis. Alcanzarán las semifinales. Pero bueno. Favoritos para ustedes. Cualquiera. Porque ya vemos el equilibrio. Tanto que hubo en el primer choque. Aunque hoy. No lo esté siendo tanto. En cuanto al marcador. Pero si en cuanto a la potencia. De las parejas. Reconodemos que entrarán. También en jornadas posteriores. En competición. La vaca ilusta. Y el dueto. Netamente. Guipuzcoano. Va a ser pasada. De Garmendia. De Urrieta. Segundo. Y a Iscuru. Gancho ahora de nuevo. De Uribe. Rodilla en tierra. La defensa de Iribarren. El amago de Uribe. Garmendia con la furda. La mete bien en pared. Vergera. La saca de ahí. El machete de Uribe. La defensa de Iribarren. Deja pasar Uribe. Garmendia de nuevo atrás. Dominando ahora a colorados. Está yendo el partido de cara. Desde el inicio. Esto es competición. Competición en 2022. El gancho de Uribe. Tantazo aplausos del respetable. Hoy aquí. En Legutio. En el Luis Fernando Garaita. 10-2 más 8 para Rojo. Segundo gancho en el partido. Para el delantero de Esquerecocha. Ahí le vemos. Bien amatado el tanto. Perfecto. Gestó de rabia. Ahí. Chispeante Uribe. Bueno, Iribarren. Creo que primer partido en competición. Segundo partido con Garfe después de su debut. Y bueno, les está costando. Les están costando a Azules. 22 minutos desde el comienzo del choque. El colorado demostrando mayor asentamiento sobre la cancha. El dominio en el marcador. El saque por dentro. Entra. Arrastar de aire. Iribarren. Armendia. Muy atento. Como a lo largo de todo el partido. Azules que necesitan reaccionar ya. Vamos a ver qué hace Iribarren. Vamos a ver el pelotazo. Pero va estirado. Defiende Armendia. Vamos a ver Iribarren. La volea de Uribe. Semiescapada. Ahora la dejada. Perfecto. Perfecto. Xavier Iribarren. Como aplaude su afición. Hay que arrastrar público. Este chico. Tiene seguidores. Bueno. Pues segundo tanto. En ataque para Iribarren. Cambio de pelota para Azules. No encuentran algo que les favorezca más en el cestaño. Ya saben que previo al comienzo del choque. Se seleccionan las seis esferas que van a ir al cesto del juez. Entre 103 y 105 con algún gramo. Han dado en el peso. En la báscula. Todas las esferas. Y ahí vemos la repetición. Primero con ese golpeo. Saba un volea. Y que se le ha escapado un poquito a David Uribe. Y como ha llegado Iribarren. Para rápida con la zurda. Se ha dejado a Veloz. Con mucha rapidez. Se ha convertido en su segundo tanto en ataque. Y por lo menos romper la racha. La pareja colorada. Les habían cogido una ventaja de hasta ocho tantos. Vamos a ver si reacciona en Azules. Y he puesto que sí. Porque el equilibrio conformado por las parejas en esta competición. Leng. Pues es grande. La verdad que muy meritorio. Los emparejamientos por parte de la intendencia de Garfe. El golpeo de Jesu Bergera. De nuevo Beñat. Golpea el de Arruazzo. Sotamano. Uribe también de ahí. Iribarren. Ahora bote ambos. Atacando Uribe. Ahora el amago. Armendia desde el cuatro. Bergera al verde. A Armendia no se le ha caído un poquito. O ha dejado caer el pelotazo. Muy bien Armendia hasta el momento en el choque. Lo debutante este año. Con Garfe. También hemos dicho antes que había un premio especial. Para mejor pelotaria en cada partido. Valorado por la prensa. El público. Y los técnicos de Garfe. Hasta el momento comanda. Ese galardón. Josebal la ve que fue el mejor. En San Francisco Javier de Lodosa. Vamos a ver ahora. La de ahí de Didi Barren. Que provoca el error. Con esa pelota a la contracancha de David Uribe. Vamos a ver. La repetición. El gancho. Ahí de Didi Barren. A los pies de David Uribe. A su mano menos buena. Logra sujetar el pelotazo. Se le va la pelota a la contracancha. Cuatro tantos ya bien terminados para el Alavés. Un solo error. Una parada por el rincón. Dos ganchos y un saque. Y ahora pues este primer fallo. Un poquito forzado sí por Iri Barren. Pero no tanto como para no haber puesto la pelota en el verde. Bueno y la pelota que seguirán ustedes pudiendo observar como no. Largo y ancho como siempre de nuestras señales habituales. Saque de Iri Barren. Vamos a ver Garmendia. Y coge bien Iri Barren ese resto. Y ahora el que falla es David Uribe. Segundo fallo en el partido para el Alavés. Vemos como la ha puesto a buena con problemas Iri Barren. Tras el resto de Garmendia. Ahora esa volea. Ese machete. No se lo explica. Mira todos los sitios Uribe. A ver si venía Garmendia por detrás. La verdad que son violentísimos esos boleones. Pero ahora el fallo ha sido claro. Bueno pues a cinco. Se ponen azules. Todavía la desventaja es importante. Pero tanto la dupla Navarra pues que quiere ir recortando esas diferencias en electrónico. Como es lógico. Ya les hemos comentado que las cuatro primeras clasificadas en esta competición Leng. Pues alcanzarán las semifinales. En las que habrá los cruces. Primera pareja contra la cuarta clasificada. Y la segunda contra la tercera. Tercerera la final. Y que en esta liguilla. Pues los. Se sumará un punto por cada victoria. Y para la clasificación en caso de empate. Pues se acudirá a la veraz general. Tantos hechos. Por tantos recibidos. Y en caso también de igualada. Pues quedará por encima. La pareja que en su partido. A la conclusión de la liguilla. Haya quedado ganadora. Su partido concreto. En el choque entre ambas parejas igualadas. David Uribe. Iribarren que la para por dentro. Va bien Beñaga, Armendia. De su verjera. Dominado hasta el momento. Por el zaguero Guibuzcuano. Iribarren al gancho. David Uribe. Viene la defensa ahora. Delantero de Esquerecocha. Azurda, Garmendia. Va a pasar Iribarren para Verjera. Y ahora esa pelota se le va a ir fuera a David Uribe. Tercer error consecutivo. Para el delantero colorado. Que lógicamente pues se van al sed de descanso. A las sillas. Bueno, a pensar un poquito. En el semi-sofren que es lo que les está ocurriendo. Llevaban ocho tantos de ventaja. Y ahora les han concedido cuatro de manera consecutiva. Diez-six en el marcador. En favor de Uribe y Garmendia. Todavía ante Iribarren y Verjera. Vamos a ver ahí la repetición. Sabore que se le escurre de la mano. Se marcha directamente a la contracancha. Bueno, desde esta toma. También la misma jugada. Y obviamente pues con la misma conclusión. No vaya a ser ahora que la repetición vaya y vaya a ser buena. Eso no ha ocurrido nunca. Bueno, pues ahí vemos. Vamos a los cuatro en sede de descanso. Vamos a repasar un poquito la estadística de los delanteros hasta el momento. Cuatro tantos hechos para David Uribe. Un saque. Dos ganchos. Y una parada. Tres errores. Dos tantos hechos para Iribarren. Una dejada y una parada por el rincón. Dos errores. Bueno, pues ya parece que van concluyendo los cuatro pelotaris de su tiempo de meditación en el set. Y regresan a la cancha. Ánimos de nuevo, sobre todo centrados en Iribarren. Volverán a ejecutar un nuevo saque. Y que pretenderán ir todavía y seguir enjuagando esa desventaja en el electrónico. La pelota que ya acudió en competición a Lodosa. Y que hoy ha acudido aquí a Tierras Alavesas. Para disfrutar de esta segunda jornada. Cuatro arriba rojos. Saque de Iribarren. El resto de Bergera. Y que van a tener la oportunidad también de seguir disfrutando todos los choques de esta competición. A través de la señal de Garfe. A través de su canal. En internet. También de su canal de Youtube. Y como no, a través de la señal de Castilla-León Televisión. De la Siete de la Rioja. De Navarra Televisión. De Televitoria. De Tele Bilbao. De Tele Donosti. Como siempre, con nuestro deporte. Y también si quieren pueden acudir a ver pelota en directo. A los festivales de Garfe. En competición. Pues este fin de semana, no. Si no el siguiente. El próximo viernes. 18 de marzo. A partir de las 5 de la tarde. El frontón. Ricardo Garrido. Que acogerá también. Partido de competición. Cuando vemos ahora. Un nuevo error en Colorado. Ahora ha sido. Meñaga Armendia. El que ha lanzado la pelota. Por encima del colchón. Y decíamos. Que si quieren acudir. En directo al frontón. El próximo viernes. 18 de marzo. A partir de las 5 de la tarde. El frontón. Ricardo Garrido. De Arnedo. En La Rioja. Acogerá. Primero. Un títin quinto Marcaida. Frente a la salsa. En segundo. Y luego. Dentro de la competición. Lenk. Kun y Rivar en Bergera. La pareja que hoy viste de azul. Que lo hará decolorado. En esa ocasión. Enfrentándose. A Echevarría. Segundo. E Iturriaga. Que perdieron en los 2A. Su primer choque de la competición. O sea. Que potente ahora de Iribarren. El resto de Garmendia. El remate de Iribarren. La defensa de David Uribe. El golpeo ahora de Garmendia. Josu Bergera de volea. La pone el verde. Vamos a ver que hace David. Golpea atrás. Zurdazo enorme. Terrible. Fuerte. Potente. Bergera. De nuevo. Salvando la papeleta. Se han puesto a tres azules de la pareja roja. El gancho ahora de Iribarren. Claramente se marcha afuera. Contra cancha. Error ahora. Para el Pamplonesa. Fincado. En Vitoria. Así que vuelven a tener la posición de saque colorados. Y que han acudido al set del juez. Para visitar el cestaño. Y buscar una nueva pelota. Bueno. Decíamos que el próximo fin de semana. Aparte del choque el viernes en Arnedo. También si quieren disfrutar del espectáculo de Garfe. Y dentro de la competición Lenk. En sesión matinal. El domingo 20. La localidad Navarra de Milagro. Va a coger el Urvieta. Segundo. Guaiz Puru. Frente a Uribe. Y Garmendia. En Arnedo. Si quieren. Que les haga un poquillo más barata la entrada. Si acuden al Bar Suín. O al Bar Fronton. Pues tienen. La entrada. Anticipada. Y algún eurillo. Que se van a poder ahorrar. Bueno. Pues 11-7 en el marcador. Colorado. Que después de su ventaja de 8 tantos. Con el 10-2. Pues han retomado de nuevo el saque. Y David Uribe. Que ha conseguido su segundo saque en el partido. Y vuelve a poner la ventaja de Rojos. En 5. Ahí vemos el saque del de Zquerecocha. Vergera. Que no pone la pelota en el verde. Ahí tenemos el segundo tanto de saque. Para el Alavés. Así que con 12-7 en el marcador. En el Fronton. Luis Fernando Garaita de Legutio. Aquí en Álava. Con Uribe y Garmendia por encima. En el marcador. Como prácticamente a lo largo de todo el choque. Ante Iribarren y Vergera. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino. Visitamos nuestra galería comercial. Y en unos segunditos de nuevo con todos ustedes. Aquí desde el Fronton Alavés. Saludos pelotazales. De nuevo. Espectadores de su deporte predilecto. De su deporte preferido. Del deporte de los frontones. Hoy aquí en Tierras Alavesas. Disfrutando de la segunda jornada. De la competición LENG. En este año 2022. Y que nos va a llevar prácticamente hasta comienzos del verano. Con este importante campeonato. Yo creo que el de más enjundia. De la promotora García. Lo largo de todo el año. Con seis parejas. De enorme nivel. Disputando esta competición. En un todos contra todos. Y las cuatro primeras. Pues que alcanzan en esas preciadas semifinales. Y de ahí pues a la lucha por las chapelas. De momento. En este segundo choque. Cinco tantos arriba. 12-7 en el marcador. Para la pareja roja. Para Uribe y Garmendia. Vaya saquea una gancho. Por parte de Alavés. Ahora error. Que nos explica. El de Zquere Kocha. Así que recortan un tanto. Azules. Que siempre se han visto por debajo en el marcador. Incluso hasta con una desventaja. De hasta ocho tantos. Con un parcial de 10 a 2. Pero poco a poco. Han ido entrando en juego. Pero no definitivamente. Como para igualar el choque. Y estos errores. Que ya son cuatro. Los que lleva David Zuribe. Pues están haciendo que Azules. Poco a poco. Se vayan metiendo en el partido. Bueno. Pues que se anden con ojo. Porque la importancia de los tantos. Es importante. Ya no solo la de los puntos. Como hemos dicho anteriormente. Normalmente por cada victoria un punto. Ahora la parada por dentro. Dini Barren. Décimo tanto para Azules. No el noveno queríamos decir. Con esa paradita por el rincón. Con el tercer tanto en ataque. Para el Pamplonés. Dos paradas y una dejada. Lleva por el choque. Vemos esa parada. Y como comentábamos. No solo son importantes los puntos. Aunque también en caso de igualada. La mayor ventaja. En cuanto a puntos hechos. Con respecto a puntos recibidos. Pues también te puede dar el pase. O una mejor posición. En la clasificación. Bueno pues. A tres. Se ponen Azules de Rojos. La afición que sigue animando. A Eri Barren. Disfrutando de un partido. Prácticamente lleno. Hoy aquí. En el frontón. Luis Fernando Garaita. En Legutio. La verdad con un público espectacular. Ha celebrado antes del choque. Una comida de hermandad. Aquí en el pueblo. A la conclusión del choque. Pues tendrán también. Más actividades. Con diferentes conciertos. La verdad que. Un día espectacular. El que estamos pasando. Hoy aquí en Legutio. Hay un error. Para Uribe. El quinto. Bueno. Pues. Con sus aciertos. Se han escapado en el marcador. Pero también con sus errores. No forzados. Pues se están metiendo a Azules. En el partido. Lo que parecía que no traía nada. Pero siempre quiere darle con todo. Mira. Pues tan así que. Que ha igualado. Sus aciertos a. A sus errores. En el partido de hoy. David Zubribe. Y lo peor sobre todo. Es que se les han puesto a dos. Azules. También. Pues bueno. Vamos a decir. Que en la primera parte del choque. No han tenido suerte. Había ahí un par también. De pelotas. En una vuelta. Pues no les ha dado el juez. Y también uno a dos botes. Con protestas por parte de ellos. Pero la verdad. Que Colorado. Se habían adquirido una ventaja. Que parecía ya. Prácticamente imposible de salvar. Con ocho tantos arriba. Pero bueno. Ahora David Barrio. Encontrándolos a alta. En frontis. La media que responde. Y aparte de la victoria. Y del punto que consiga cada pareja. Bueno. Recordamos que. La que gane. Si lo hace por más de cuatro tantos de ventaja. Ocupará ya momentáneamente. La primera. Posición en la clasificación. Dado que en Lodosa. El triunfo de Elital de Yaldave. Pues por 22-18. Un más cuatro. Para los navarros. Frente a Echevarría. Segundo y Turriaga. Que están con cero puntos. Y un menos cuatro. Bueno. Pues ahora. El error. Va a ser de. Vergera. Con lo cual. Colorados. Tras esa. Arrimada en pared. Por parte de Garmendia. Pasan de nuevo. A retomar el saque. Somar un punto más. Y cortar sobre todo. La racha de azules. Ahí vemos el golpeo de Beñar Garmendia. Debutante este año con Garfe. Aunque viene arrimado a pared. Ahí le obliga mucho a Yosu. Que no puede poner la pelota buena. Bueno. Pues 13-10. Colorados que necesitaban esto. Como el comer. Y de nuevo al saque. El de Esquerecocha. Ahí lo hace. El resto de Ibarren de aire. Garmendia. Que baja la pelota. Pero con tan mala suerte. La estrella. La chapa. Bueno. Ahí se lleva las manos a la cabeza. Y azules que rápidamente al duele al cestaño. Quien es la pelota anterior. Bueno. Pues segundo rol en el partido. Para la Armendia. Ha conseguido dos tantos. Una carambola preciosa. Aquel tanto de arrimada. Hemos visto recientemente ante Bergera. Bueno. Pues si el saque de Ocora. También con set de errores. Azules que van a acabar definitivamente. Por meterse en el partido. A dos se han puesto. Ahora del empate. Partido que va más rápido que el que vimos en Lodosa. En cuanto a la ejecución de los tantos. Seguramente termine con menos pelotazos. Y con menos tiempo de juego. Golpe ahora Diri Barren en apertura. Hacia el ancho. Y le está buscando la derecha. Y ahora la deja en el rincón. Problemas de paradiso. Uribe. Tanto de nuevo para Diri Barren. Que está destapando el tarro de las esencias. Le responde el público. Cuarto tanto en ataque. Para Xavi. Ahí lo vemos que bien. Le ha abierto a la derecha primero para buscar la derecha. Y ahora ahí. Los pies prácticamente en el tres. Se ha dejado rápida con la zurda. Que bien ejecuta ese golpe. La verdad que ya lo hizo en Santa Aguda. En su debut. Gente a tipín. Consiguió muchos tantos de dejada. Y ahora. Que bien lo hace con la izquierda. O la deja ahí. La pega a pared. Imposible para David Uribe. El segundo tanto de dejada. Para Xavi. Y Barren. Saque de nuevo Navarro. Buen saque. Esto de Uribe de aire. Y ahora la vuelve a dejar ahí en el rincón. Problemas para Uribe. Nuevo tanto. Igualada en el marcador. Tercera dejada ya en el rincón. Vaya dejada rápida. Ahí vamos a ver la repetición. El saque. El resto de Uribe. Y ahí es Sara. Iba a decir dejadita. Pero es que es dejada. Toda una señora dejada. Esto de Rabia, Didi y Barren. Acuden todos al set. Days of Red. Set de descanso. Con tres iguales en el marcador. Y es el primer empate que tenemos en todo lo que llevamos de partido. Bueno, pues les ha costado a Azules. Casi 45 minutos. El llegar a estas alturas del partido. El llegar a estar, lo recordamos, 10-8 abajo. Uribe y Barren que parece que se han quitado todos los nervios de encima. Y a Azules que vienen para arriba. Saben que suele ocurrir cuando pasa eso. Y con los grados que no paran de pensar la ventaja que han desaprovechado. Pues bueno, en eso es en lo que no tienen que pensar. Vamos a ver. La para por dentro. Y Barren llega David Uribe. Golpea fuerte. El sotamano dio su verjera. Llega Armendia. Puesto en el 8 y medio. El acorazado verjera. También ha comenzado el choque. Con dos o tres errores. A partir de ahí. También se ha reconocido. Está saliendo sujetar muy bien. El gancho a la de Ibarren. Y Zuribe. Azules ya metidísimos en el partido. Golpea de Armendia. Ahí hacia pared. Verjera con la zurda. El de Deseín. También ahora con la izquierda. Ánimos para Ibarren desde la grada. Seguro que motiva. Otra de aire. Uribe con la derecha. Ahora la volea pero tímida. De Uribe. Está buscando la derecha insistintemente. Ibarren. Ahí la para por dentro. Esquerecocha. La dejadita de nuevo de Ibarren. Magnífico. Aplauden el público. Como no. Vaya reacción de Azules. Se ponen por delante. Por primera vez en el choque. Nueva dejada. Para el Navarro. Vamos a disfrutar de la repetición. Golpea de Ibarren. La potencia se ha ido al suelo. Buscándole la derecha. Se lo está haciendo muy bien. Ahora por dentro. Esa parada tímida. Qué bien ejecuta. Con qué velocidad. Le da la dejada. Xavi y Ibarren. Bueno pues disfruten de este nuevo talento. Que ha surgido. En la cantera de Garfe. Su cuarta dejada en el partido. Su sexto tanto. Suma también dos paradas. Y algo que está sabiendo hacer también. Muy bien lo he observado. Cómo le cruza en el saque. Ahora mira. Lo va a hacer por el ancho. Obligando a Garmendia. Pero le cruza mucho en el saque. A David Uribe. Quitándole ese resto de machete de volea. También pues yo creo que está despistando. A Dezquerecocha. Apertura ahora ahí. Defensa del ancho con la derecha de Uribe. Ahora de volea. Fuerte. Ibarren por dentro. Atento Garmendia. Golpea atrás. Vaya ritmo. En este segundo choque de la competición. Lenk en esta segunda jornada. En este 2022. Vaya partidazos que vamos a poder seguir observando. Como siempre. A través de la 7 de la Rioja. De Castilla y León Televisión. De Navarra Televisión. De Telebilbao. De Televitoria. De Teledonosti. Y si no pueden. O no sintonizan en ese día en concreto. Cada fin de semana. Con su deporte predilecto. Ya saben que hay bastantes reediciones. 7 en la 8 en Castilla y León. A través de la web de Garfe. Del canal de YouTube. Pero no se pierdan el espectáculo de la pelota. El espectáculo de Garfe. Lo saben ahora. Con mayor infografía. Con más datos. Con más estadísticas. Con todo. Para que disfruten de nuestro deporte. De su deporte. Que vaya tanto ahora de David Uribe. En esa contradejada. Para igualar el partido a 14. Segundo empate. En lo que llevamos de partido. Y David Uribe. Encorajinado. Y le saluda a Iri Barren. Los que acuden al cestaño ahora. Para el cambio de pelota. Son rojos. Ya saben que han hecho una preselección. De las 6 pelotas. En el momento del calentamiento. Antes del comienzo del choque. Han dado una báscula entre los 103, 105 y pico gramos. El material pues. Bastante acorde al partido. Ahí vemos la refriga que había delante. La Armendia que despejaba. Poniendo muy lejos a Josué Bergera. Solo va a querer aprovechar ahora a David Uribe. Machetea por dentro. Y Barren atento. La deja. Y esa contradejada. De David Uribe. Ahí lanzándose al suelo. Patinando un poquito. Resbalando. En la cancha. De Luis Fernando Garaita. Aquí en Legutio. En tierras alavesas. Ya pueden estar contentos los alaveses. Con el surgimiento. En pelotare como David Uribe. 22 añitos. Y también con este Xavi Libarren. Aunque Navarro de nacimiento. Sua fincadora en Vitoria. Así que nada. Disfrutaremos de más pelota. También pelota por ala. Acudiremos a El Burgo. También en competición Lenk. Ya les hemos dicho que si quieren ver pelota. In situ en el frontón. El próximo fin de semana. El viernes. Pueden acudir. El viernes. 18. En Arnedo. En La Rioja. Para ver primero un titenquito. Marcaida. Frente a la 6 en segundo. Y luego competición Lenk. Iribarren. Y Bergera. Y están haciendo aquí una auténtica remontada. Frente a Echevarria. Segundo. E Iturriaga. Perdedores en la primera jornada. En Lodosa. Vaya gancho ahora. De David Uribe. La devolución de Iribarren. Y luego. El próximo domingo. También Milagro. En Tierras Navarras. Pues a partir de las 11 y media. Tenemos el partido. El debut. En competición. Y Urbieta. Segundo. Y Aizpuru. Frente a Uribe. Y Garmendia. Y hoy también. Están haciendo aquí. Un choque donde están buscando su primer punto en competición. Ahora tanto para colorados. Tras esa pelota a la contracancha. Por parte. De Iosu Bergera. Bueno Rojos. Que tras dos igualadas. A 13 y a 14. Solo han estado en una ocasión. Por debajo en el marcador. En el 13 y 14. Vuelven a retomar. Y a comandar. El liderato en el electrónico. Tenemos el cuarto error. No forzado de Bergera. Con esa pelota a la contracancha. Un tanto terminado. A la azada. En arrimada. Por parte del diarrubazo. Bueno. Vamos a ver que ocurre de aquí. Al final del choque. Rojos de nuevo por delante. Azules que a estas alturas. Llegando aquí. En el marcador. Tras 51 minutos. Pues seguro que no quieren volver a desengancharse. Del partido. No lo han estado. En ningún momento. Pero en cuanto al técnico. Pues sí. Bueno. Esa pelota llegó medio llorando al verde. Por parte de Bergera. Atacando ahora rojos. Con su material puesto en juego. La volea. Y también. Un poco en resbalada. En la mano. De Uribe. Ha salido con una auténtica moto. Creo que se le ha ido gripando por momentos. De Ibarren. Se sotaman a dos paredes en carambola. Defensa de Uribe con la derecha. Yosu Bergera. Meñaga Armendia. Bastante correcto hoy. En el partido. Con poquitos fallos. Y dominando a Yosu. Como estamos viendo. Ahora mismo también. Así también prácticamente. Hablaron de todo el choque. Alcanzada ahora de David Uribe. Pero. Pues que. Yo creo que también con buen criterio. Ahora. Les concede el tanto. A. Azules. Ahí vemos. Ahí como levanta. Al segundo bote. Contacta justo con la pelota. Ahora se queja. Pero yo creo que con buen criterio. El juez. Ha observado ese. Segundo bote en la defensa. De David Uribe. Pero bueno. Meritoria. La estirada. Por parte del de Zquere Cocha. Eso se convierte. El séptimo tanto para Ibarren. Ha mejorado mucho. En su estadística particular. Con siete tantos hechos. Y solamente tres errores no forzados. Saben que también. Pues Garfe. Con en liza. El MVP del partido. Mejor jugador. De cada choque. Con puntuación. Por parte. De la prensa. In situ en el frontón. De los técnicos de Garfe. Y del público. Y que luego. Pues al final del campeonato. Se sumarán todos los puntos. Partido a partido. Se elegirá. Al mejor pelotar individual. Del torneo. Bueno. Pues azules. Que vuelven a. Ponerse por delante. En el marcador. Ya lo hicieron. En el 13-14. Y ahora lo hacen. En el. 15-16. Con ese. En gancho ahora. Por dentro. De Iribarren. Llegado David Uribe. Y ahora. La para. En el rincón. Creo que es la tercera parada. Ya en el choque para Iribarren. Su octavo tanto. En ataque. Ahí vemos. Primero por dentro. La defensa. Y exactamente. Es la tercera parada. De Xavi Iribarren. Milimétrica. Como la pelota de Lota. Se va rimando hacia pared. Y sobre todo. Un tanto arriba. Que se ponen. En el marcador. Recordemos. Como hemos dicho. Que en la primera jornada. La victoria fue. Delizal de Yalave. Por 22-18. Ante. Echevarria. Segundo. Y Turriaga. Así. Que el que consiga la victoria. Si lo hace por más de cuatro tantos. Liderará la competición. Los gran primeros. La pelota ya en juego. 55 minutos desde el comienzo del choque. La golpea atrás de David Zulibbe. Yosu Bergera. La golea del Desquere Cocha. La defensa de Iribarren. Ahí abre hacia el ancho. Con la derecha vuelve a reconducir la pelota. El Alavés. La golpea atrás. Con la izquierda. Con nervio. Con potencia. El material ahora un poco más cortito. Sale menos. Y se le vuelve a escapar ahora a Garmendia. La pelota. La manda al colchón superior. Estos errores. Tanto de Uribe como de Garmendia. Está realizando un buen partido. Pero ha tenido dos errores de esos no forzados. Aquella chapa. Y ahora este golpeo que se le marcha. Ahí arriba. Es que a Azules lo están recogiendo todo. Y que ahora se les ponen dos tantos por encima. Ojo para Rojos. Que empieza a peligrar su victoria. Ahí tenemos el tercer error de Garmendia. Haciendo un partido casi prácticamente inmaculado. En cuanto a domino. En cuanto a juego. En cuanto a pocos errores. Y a Azules que se les han empechado. Les ha dado la vuelta al marcador. Y ahora están dos arriba. Vamos a ver qué es lo que ocurre. De aquí al final del choque. Más dos para Azules. Un golpe ahora de Garmendia. A medio front. Y centrado en el frontón. Pero con violencia. Ahora la para por dentro. Va a llegar David Uribe. Se la lanza a los pies. La saca con la derecha de Garmendia. Golpea atrás de Uribe. Muy activo. A lo largo de todo el choque. Yo creo que con exceso de nervio. Como demasiado responsabilizado. El gancho de Iribarren. Está sabiendo buscar muy bien la derecha. Como decimos. Uno de esos puntos débiles que puede tener el de Héctor Ecocha. La golpea atrás. Su verjera. El gancho de Uribe. La defensa de Iribarren. Atrás. El zurdazo de Uribe. Verjera de aire. Veñalga a Garmendia. Se le abre el pelotazo. Vamos a ver qué hace Josu Verjera. Con los pies en la contracancha. La pone en el verde. Ahora buen zurdazo de Veñal. Pelota rimada. Dominando en este tanto colorados. Quieren volver a tener la posición del saque. Volver a sumar un punto más. Que no se les escapen ahora azules en el electrónico. Electrónico. Garmendia. Ibarren. Naviz Uribe atrás. Luego el de Arruazú. Golpea el de Beasain. Corjera. Naviz Uribe en la volea por dentro. Deja en la mano ir Ibarren. Que le busca los pies. Vamos a ver qué hace Ibarren. La dejada con efecto. La defiende Garmendia. De nuevo Ibarren. Una hora atrás. Garmendia de aire. Tanto para Ibarren. 18-15 para azules. Más tres. Aplaude Josu Verjera. Aplaude el público. Segundo tanto a la zaga. Para el delantero azul. Ahí vemos. Primero ese ganchito. Buscando la contracancha. La defensa de David Uribe. Verjera que la llevaba el verde. Garmendia. Y ahora el golpeo del de Arruazo. David Uribe por dentro en la volea. Ahora le abre casi a los pies. Le creó un coche que defiende. Desalejada de nuevo. Rápida pero muy atento el guipuzcuano. Y ahora el golpeo atrás. Ese es un burdazo bien pegadito a pared. Imposible la defensa. Baragar vendía tantazo. Para el delantero Navarro. Y victoria de tres para Iribarren y Verjera por 18-15. Ahora en el set de Isofret. Aquí en el frontón Luis Fernando Garaita. En Legutio. Donde estamos disfrutando de esta segunda jornada de la competición Lenk. Este todos contra todos. Las seis mejores parejas. Seis pelotaris en delanteros y los seis zagueros que son titulares. Recordemos que en caso de ausencia de manera continuada. Hay suplentes esperando. O sea que la competencia no es solo tanto entre las propias parejas. Sino también entre los propios pelotaris de estar presentes en la competición. Sumando enteros en cuanto a su calidad. Año tras año, temporada tras temporada. La promotora Garfe. Y ustedes que pueden disfrutar de todo ello. Creo que ahora esta época post-Covid y post-pandemia. Y además pues Putin nos deja en paz a todos. Pues podemos volver a tener una cierta normalidad. Y ir disfrutando de esas festividades. Esos partidos de pelotas. Esos festivales que van a acudir frontón a frontón. Este mes de marzo. Hemos dicho que la pelota también va a acudir a Arnedo. El viernes 18 a Milagro. El domingo 20. Estaremos también en el Villar. Y yo creo que posteriormente. Y ahora nos iremos dando retransmisión. Las fechas y los partidos. Estaremos en Tierras Alavesas. En el Burgo. También con competición Lenk. Así que atentos también a nuestras retransmisiones. Para ir ofreciéndoles la cartelera. A la condición del choque también. Les volveremos a recordar los horarios y los partidos que pueden disfrutar. Tanto en Milagro como en Arnedo. Bueno pues azules que han tomado la directa. Y que desde el 15 iguales llevan cuatro tantos de manera consecutiva. Para escaparse a este 19-15. Ahora una nueva parada por el rincón. Para ir y barren. Y que suma ya diez tantos en ataque. El delantero Navarro. Acompañado de Josu Bergera. Con su cuarta parada en el partido. Con su cuarto tanto terminado de parada. A los que suma otras tantas dejadas. Y dos tantos a la azada. Enorme la reacción de ir y barren. Contentos también el público que se ha dado cita de allí. Y la afición que arrastra este chaval. Bueno ha habido muchos pelotarios a lo largo de la historia. Retevi, Beloki. Las localidades también de las que es natural cada pelotario. Que siempre acompañan a los suyos. Ahí a los frontones. Que deciden de Titín. Y luego a multitud de frontones. Bueno ese saque remate. Para ir y barren. Dejésemos tanto para Azules. Con ese gancho. Con ese gancho. Así que a las puertas de la victoria a los Azules. Como decimos pues este chico arrastra a afición. Y acudió mucha de ella en Santa Aguda en su debut. Aquí también en el debut en competición. Esperemos que le sigan acompañado. La verdad es que animan mucho en el control. En el... Que animan mucho en el frontón. Y nada. Ahí tienen el tanto de gancho. El primero en el partido. Imposible para David Uribe. Se están complicando las cosas. A colorados. Cinco abajo. La máxima ventaja de rojos en el partido. Y están llegando aquí prácticamente en esta conclusión. Superada la hora de partido. Bueno, ¿cómo es la competición? 638. Plutazos a buena se dieron en Lodosa. Yo creo que serán algunos menos. Pero la verdad que con mucha calidad. Y saque para Iribarren. 21-15. Lo que le faltaba ya para adornar su estadística. Once tantos. Más este saque. Doce. Han salido de las manos de Iribarren. Y recordemos que han estado 10-2 abajo en el marcador. Vaya comienzo de partido para... Los rojos. Vaya final que están haciendo azules. Bueno, pues a uno de la victoria. Se ponen. ¿Qué decirles? Hay que ver los partidos enteros. Si alguno se ha ido en el descanso. Pues se ha perdido todo esto. O sea que no es nada, nada, nada recomendable. Hay que estar ahí. Buen último saque del partido para Iribarren. Resta Garmendia. La para por dentro Iribarren. Llega David Uribe. Qué emoción de choque. Vaya partido. Vaya tensión. Por dentro Iribarren Garmendia. Vergera. La buena. Iribarren que ataca de aire. Perdón. Uribe queríamos decir. Y ahora la falla. La respuesta de Iribarren. Victoria final. Por 22-15. David Iribarren y Vergera. Ante Uribe y Garmendia. Punto. Para la pareja azul. Y liderando. Porque han conseguido hoy un más siete. En cuanto a su diferencia de tantos. En positivo. Así que ahí los tienen. Iribarren y Vergera. Líder de la competición. Bueno. Y esto. Que es lo más bonito. Ahí tienen. Con los cánticos de la afición fuera. Y a los más jóvenes. Pues saludando a sus ídolos. Y sabe Iribarren ahí. Muy afectuoso. Con todos estos chavalitos. Aquí en Legutio. Qué imagen más bonita. Esto queremos verlo todos los días en los frontones. Bueno. Pues ahí los tienen. A los ganadores. Como se felicitan. Partido sufrido. El triunfo. Pari, Iribarren y Vergera. Primer punto en competición. Y líderes. Ahora mismo. De esta competición. Lenk 2022. A la conclusión de su segunda jornada. Vamos con las estadísticas. Y el resumen. De el partido. Un choque. Que finalmente. Ha durado. Una hora. Diez minutos. Y cuarenta y tres segundos. Se han cruzado unos 500. Cinco pelotazos. Bueno. Las estadísticas delanteros. Uribe. Al final. Pues. Ha mediado. Seis tantos hechos. Seis errores. Dos saques. Dos ganchos. Una dejada. Y una parada por el rincón. Eribe. Eribe. De ellos. Al comienzo. Del partido. Y luego ha sido. La base. Y el sustento. Del volteretón. De la pareja. Azul. Vamos con el que. Nuestra opinión. Pues ha sido. El mejor tanto del partido. Yo creo que ha habido muchos. Pero. Este. En concreto. El que se ha convertido. En el 7-2. De colorados. Para nosotros. Ha sido. El mejor tanto. Y vemos. A Uribe. A la zaga. Y a mucho ritmo. Lo ha habido a lo largo. De todo el partido. El buen golpeo. De Bergera. La meritoria. De evolución. De Garmendia. Ahí. El ataque por dentro. De Iribarren. Vaya alcanzada. De Uribe. Lo golpeó en dos paredes. Y ahora en esa conclusión. En Carambola. Por parte de Beña Garmendia. El mejor tanto. Del partido de hoy. Para el flaguero unico. Bueno. Vamos a disfrutarlo. En un par de ocasiones más. Nuestra realización. Ahí la paradita. Yo creo que está alcanzada. Es. Es atmosférica. Lo golpeó. El coscorrón. De Uribe. Y ahora. En dos paredes. Casi le golpea la pelota. Espectáculo puro de Garfe. Y lo que acaba de hacer Beña Garmendia. Para un zaguero. Esa visión de juego. Pues es increíble. Ahí lo vamos a volver repetido. Para la defensa de Uribe. El intento de Carambola. Y el dos paredes final. De Beña Garmendia. Con el que han conseguido. Un nuevo tanto. Que no se les ha sido suficiente para ganar. Porque el protagonista del partido. Ha sido Xavi Ribarren. Vamos a escucharle. Sus palabras a la conclusión del choque. Bueno Xavi. El partido ha empezado muy complicado para vosotros. Lo veíamos negro. Por encima. Yo me decía que andaba justo. Que las piernas no le iban. Y así me ha dicho. Entra todo lo que puedas. Todo lo que te venga. Entra. He intentado enredar el juego ahí adelante. La mano metía bien. De izquierda al ancho. Para enredar un poco la derecha de Uribe. Y hemos acertado. Hemos ido de menos a más. Ellos también al final se han vuelto un poco locos. Porque veían que no iban para arriba. Íbamos nosotros todo el rato. Les quitábamos tantos, tantos, tantos. Luego ellos también han cambiado de pelota. Y cada vez que cambiaban. Les hemos ido tanto seguido. Y ellos han venido abajo. Y nosotros moralmente para arriba. Y luego pues. Eso ya ni te cuento. El ánimo. Bueno. Lo de la ficción ha sido increíble. Este público no se le podía decepcionar. A buen dios. En el debut ya vinieron 15. Hicieron lo de 20. Y ya han venido. No sé cuándo se han venido. Y han hecho lo de 100. Y luego en este pueblo que le tengo un cariño especial. Al final estuve aquí tres años también. Con gente muy especial aquí. Y increíble. Increíble como se han volcado todos. Tanto como para unos como para otros. Y muy bonito. Con la dejada. Un arma. Ya lo hiciste en el debut en Sartaguda. Y hoy te han salido también un montonazo. Sí. Además a la que veía que se estaba un poco descolocado. He visto que haciendo dejadas un poco así largas. De pasillo le hacía daño. Y he aprovechado ahí. Haciendo con poco velocidad. Sin dejar pelota blanda. Y sí, con la dejada la verdad que ha sido efectiva. Hoy por lo menos ha sido efectiva. Bueno, y es competición. Esto se nota. No se daba una pelota por perdida. Aquí no. Aquí hay que venir a tope. Es muy importante. Hay que venir a tope a todos los partidos. Aquí todos juegan. Y a la mínima ya ves. Llevamos 9-1, 9-0. No sé ni cuánto íbamos. Y cago en Dios. Aquí hay que seguir. Aunque vayas 13-0. Esto ya es otro nivel. Estamos todos con una ilusión terrible. Hemos empezado. Me han dado la oportunidad de estar de titular. Y aprovechar y disfrutar. Y sobre todo demostrar y aprender. A otro nivel ya iremos moderando también el lenguaje. Dentro de la comunicación. Que también es importante. Y ya por último. Un punto. Y el parcial también. Segunda jornada os pone líderes. No sé si pensáis en eso. Todavía es muy pronto. No, va. Un punto de mucha tranquilidad. Y sobre todo de cara al siguiente partido con muchos ánimos. De ver que aunque ha sido mi primer partido aquí ya a nivel de campeonato. Que puedo estar aquí tranquilamente. Y querer demostrar y con muchas ganas. La verdad. Venga. Pues suerte y enhorabuena. Y a seguir así. Es que ríasco. Estamos. Bueno. Pues ahí teníamos al protagonista del partido. Que como he dicho ya iremos moderando un poquito ese lenguaje. Y vamos con la cartelera. Ahora ya saben el siguiente fin de semana. El próximo viernes 18 de marzo. A partir de las 5 y media. En el frontón. Ricardo Garrido de Arnedo en La Rioja. Un primer partido. De jóvenes promesas. Entre Titín quinto. Como íbamos a perder el nombre de Titín en los frontones. Pues ahí está su hijo Oscar. Acompañado de Marcaida. Para enfrentarse a Lara. Y el riojano de todo ella. Sainz segundo. Y luego competición. Lenk. Unirribarrio en Bergera. Hoy líderes. Se ponen líderes en la competición. Frente a Echeverría segundo. Eiturriaga. Y luego el domingo 20 de marzo. En esta ocasión por la mañana. Si se quieren ir hasta Tierras Navarras. El frontón de Milagro. El frontón municipal. Acogerá también un choque dentro de la competición. Entre Urrieta segundo. Y a Izpuro. Para verse las caras. Frente a Uribe y Garmendia. Hoy han caído aquí. Vamos con el MVP del partido. Al final. Pues dos pelotaris. Con la misma puntuación. Siete puntos. Iribarren. Después de esa remontada. Ha conseguido dos puntos del público. Dos de los técnicos. Y tres por parte de la prensa especializada. Siete en el cómputo general. Veñaga y Garmendia. Pues también siete puntos. Tres por parte del público. Dos de la intendencia. Y dos por parte de la prensa. Vergera. Que se ha quedado con cuatro puntos. Dos del público. Uno de los técnicos. Uno de la prensa. Y Uribe. Pues al final. Ha igualado. Le ha dado un punto. Tanto el público. Como los técnicos. Como la prensa. Y el mejor pelotario. A lo largo. Del torneo. Pues sigue encabezando. Esa competición. El zaguero de Jansi. Yose Valdave. Con ocho puntos. Seguido de Iribarren y Garmendia. Que hoy han sumado siete. Echevarría. Segundo. Que tiene seis. El Iztal de cinco. Eiturriaga y Vergera. Que empatan con cuatro. En esta competición. Bueno pues. La estadística más importante. En el partido de hoy. La victoria. Por 22-15. De Uribe y Garmendia. Ante Iribarren y Vergera. Y que les aupa. A la primera posición. En esta competición. Leng. 2022. Iribarren y Vergera. Con un punto. Al igual que el Iztal de y Aldave. Pero. Les pasan en la clasificación. Al llevar un más siete. Tras su triunfo. Hoy aquí. En Legutio. Y ese más cuatro. Que consiguieron. El Iztal de y Aldave. En los dos. Enecolabaca. Eirusta. Y Urbieta. Yizpuro. Que todavía están por entrar. En competición. Y cerrando la clasificación. Echevarría. Segundo. Y Turriaga. Con cero puntos. Al igual que Uribe y Garmendia. Una posición por encima. El de Navarni. Y el de Sartaguda. Por ese menos cuatro. Frente a ese menos siete. Que hoy. Pues. Les han infligido. Al de Ezquere Cocha. Y al de Beasain. Bueno. Pues nosotros. Después de toda esta información. Esperando que hayan disfrutado del choque. Como lo hemos hecho. Aquí. In situ. Pues no nos queda más que emplazarles. A que acudan. A los frontones. A disfrutar de la pelota. A que sigan viéndonos. En nuestras retromisiones. Ya ven ahora. Con todos estos aderezos. El mejor tanto. Como siempre. La entrevista. También las estadísticas. Las clasificaciones. Todos los días. Desgustando más nuestro deporte. Así que nada. Hoy ha sido un gran partido. Seguro que le seguiremos ofreciendo. Otros. Muchos mejores. También. O tan buenos. Como los de hoy. En próximas semanas. Así que fuerte abrazo. Pelotazales. Y nos vemos en los frontones. Pelotazales.